La Municipalidad Distrital de Casagrande logró recuperar un nuevo bien público del distrito con la entrega de la oficina administrativa ubicada en el terminal terrestre y que estaba a cargo de la empresa de transporte Sol del Valle. Por tal motivo, los directivos hicieron la entrega oficial de las llaves al alcalde distrital, John Vargas Campos. Aquí en las oficinas que ocupa la empresa Sol del Valle, luego de una conversación que hemos tenido con ellos al interior de la Municipalidad de Casagrande, el día de hoy ellos nos van a hacer entrega de la llave de este local. Como ustedes saben, es de humanos reconocer errores y quiero felicitar al señor Fermín, que es el presidente de esta asociación, porque él ha entendido que este espacio es de la Municipalidad, construido con recursos del Estado y estos recursos deben de revertir en favor de la Municipalidad. Qué vergüenza, sinceramente, que haya habido personas que hayan mal asesorado, abogados que hayan mal asesorado a los integrantes de Sol del Valle, porque toda esta fila de espacios son del Estado, construidos con dinero del Estado y deben, como repito, revertir en favor de ingresos a la Municipalidad Distrital de Casagrande. Las obras que eran los hombres pasan y estos espacios, cuando nosotros nos vayamos, los regidores que están aquí presentes, van a seguir siendo la Municipalidad, porque estos espacios son imprescindibles, son del Estado para siempre. Aquí ya no hay la vivienda de algunos, que la cooperativa le construyó espacio y después le quedaron y ahora tiene la caradura de salir de repente a hacer cuestionamientos cuando no tienen la idoneidad y integridad moral. Entonces, hoy hemos dado también facilidades a Sol del Valle en el problema que se suscitó por la empresa Casagrande Spread. Queda descartado algún tipo de contubernio, de mafia o de foima a favor de la empresa Casagrande Spread. Queda descartado la actitud de querer imponer donde ellos no son dueños. Los carriles son de la municipalidad y como le dije a ellos, quien pone la pauta, las normas, tiene que ser la autoridad. Por eso nosotros, esta es una muestra más de que la gestión de 2023-2026 viene trabajando en el marco de la ley, en el marco de las normas, del orden, y esto lo pueden ratificar los siete regidores que son parte de la gestión municipal. Aquí no tenemos más que como autoridades convocar a toda la población, a todos los que tengan que ver con algún asunto de la municipalidad. Y queda claro que también hay locales que a veces los funcionarios van a cerrar, van a imponer las medidas en el marco de la ley, como repito, y ya pocos creo que son los que no lo han entendido, porque la mayoría aquí se tiene que poner orden. Toda ciudad tiene que tener orden. La humanidad tiene que tener orden. La humanidad tiene que tener orden. La humanidad tiene que tener orden. El alcalde dijo que la primera opción tienen ustedes para este alquiler de local. Saludando al señor alcalde, a sus regidores, a sus funcionarios que están aquí presentes, en realidad, para decirles yo bajo llano y reconocerlo que realmente hay una frase que siempre le utilizo en todo momento, que lo corté y nos quita lo valiente. ¿No? Reconocer que los errores que a veces cometemos nosotros no quiere decir que yo también me estoy humillando ante todo, ¿no? Realmente estuve equivocado, realmente estuve, no sé, ¿no? Como lo dijeron, de repente asesorado. Pero aquí, digo yo, entró en las llaves al señor alcalde, en realidad, como propiedad que es de la municipalidad. Alquiler de este espacio que lo necesita, pero siempre, como digo, respetando el orden, respetando la ley, las normas. Nosotros no estamos reclamando los espacios para John Vargas o Miguel Pajares o el rector Vargas, el rector Edilberto. Estamos reclamando para la municipalidad. En este distrito ha habido mucho desorden. La gente está acostumbrada aquí a ser desorden. Pero poco a poco, como repito el señor su palabra, lo corté y nos quita lo valiente. Se espera que este inmueble municipal entre un trabajo de mantenimiento y luego sea alquilado para generar más ingresos a favor de la comunidad o de lo contrario sirva como una oficina administrativa municipal a favor de la comunidad casagrandina. ¡Suscríbete al canal!